Miren chicos, ya tengo más de 159.000 de experiencia, solamente en pocos segundos Bueno a ver gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video, hoy tendremos un nuevo video de experiencia Y para ahí vamos a ir a código de isla, y vamos a colocar lo siguiente 1602-2288-1769 Una vez que le damos, vamos a jugar, partida privada y jugar Listo chicos, una vez que estamos aquí entonces, lo que tenemos que hacer Es esperar de 10 a 15 minutos como mínimo, para empezar con este bugazo Una vez que hacemos esto entonces, lo que tenemos que hacer es venir acá Nos vamos a ir al lado izquierdo, y vamos a ver un botón que dice AFK Que le damos, y una vez que le damos entonces, estaríamos ganando experiencia Pero eso no es todo, si es que todavía no tienen el garfio, lo que tienen que hacer ya saben, es agarrar acá Y una vez que hacen esto entonces, se van aquí por estos portales Primero, vamos a ir donde está este bugazo, a nuestro lado izquierdo Entonces a ver, venimos por aquí, y lo que tenemos que hacer es estar acá Nos vamos a enganchar justamente a nuestro huevecillo, y en la parte izquierda va a haber un botón de secret Una vez que le damos entonces, vamos a aparecer en este lugar Lo que tenemos que hacer ahora es ir a este restaurante Así que a ver, venimos por aquí entonces, y nos vamos para nuestro lado izquierdo Justamente por acá, de ahí, saltamos por aquí, y nos vamos a nuestro lado derecho Donde estarían estas escaleras Subimos, y justamente en esta baranda, nos tenemos que trepar por aquí Y vamos a mirar justamente para el lado superior El lado de arriba, así que a ver, venimos por aquí Y en el lado de arriba, estaría un botón de secret XP Que le damos, y una vez que le damos entonces, estaremos ganando experiencia de manera ausente 6500, 9300, 10.000, 11.000, y así poco a poco vamos a ir aumentando Lo que tenemos que hacer ahora es nuevamente ir al portal Pero esta vez, nos vamos a ir para donde está esta cabeza grande Justo por aquí, en el lado derecho Así que a ver, venimos por aquí entonces Y nos vamos a trepar por aquí nuevamente Y nos tenemos que trepar justamente arriba Una vez arriba, vamos a voltear Y estaría el botón de secret Una vez que estamos aquí, vamos a contar Va a estar así como le azotea al inicio Y después abajo va a haber otro, un botón Entonces nos trepamos por aquí Y justamente, una vez trepados, bajamos Vamos a ir por la puerta Y vamos a ver este ascensor Y justamente al lado izquierdo, estaría el botón de secret XP Que le damos, y ya tenemos más de 44.000 Y seguimos aumentando Pero eso no es todo, porque ahora nos vamos aquí Donde estaría como una alga, como una flor justamente Y lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente Nos trepamos, pero esta vez vamos a ir al medio Justamente aquí, le damos al botón de secret Y una vez que le damos entonces, vamos a aparecer en este lugar Lo que tenemos que hacer es irnos para el lado derecho Justo por acá Entonces, abrimos la puerta Y de ahí nos vamos para donde está este reloj en esta mesa Así que nos trepamos Y por aquí entonces, estaría el botón de secret XP Que le damos Y una vez que le damos entonces, estaríamos ganando más experiencia Ya estamos en 67.000 de XP Pero eso no es todo, porque todavía faltarían más botones Así que a ver, venimos por aquí Donde estaría la palmera Así que a ver, venimos por acá entonces Y de ahí nos trepamos nuevamente hasta el lado superior Una vez que estamos aquí, le damos al botón de secret Y vamos a aparecer en este lugar Y lo que tenemos que hacer es irnos para el lado izquierdo Así que a ver, venimos a la izquierda De ahí lado derecho por aquí Seguimos el lado derecho, si es que no me equivoco Y de ahí nos trepamos para el lado de arriba Justamente, vamos a ver otro huevecillo que le damos Y una vez que le damos entonces Estaría el botón de secret XP Lo que faltaría sería ir nuevamente a donde está el huevecillo Pero esta vez tenemos que hacer algo distinto Vamos a tener que construir Así que a ver, una vez que estamos aquí entonces Construimos Uno, dos y tres No para el lado, no, mejor dicho Cerramos acá Tenemos que ver con dirección donde está la palmera Y colocamos uno, dos y tres escaleras De ahí venimos y colocamos a la izquierda tres escaleras Uno, dos y tres escaleras Un piso Y lado derecho hacemos lo mismo Uno, dos y tres escaleras Un piso Y por último Uno, dos y tres escaleras Y un piso Y justamente aquí Estaría el botón de secret XP Hypersecret Que le damos Y ya tenemos más de ochenta y cuatro mil Y casi, bueno, más de ciento diecisiete mil de experiencia Lo que faltaría es ir acá donde está la cabeza gigante Para construir nuevamente Así que a ver Venimos por aquí Y mirando para la izquierda Colocamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Y nueve escaleras Después un piso Volteamos Colocamos una escalera Y lado derecho Tres, uno, dos y tres Y justamente aquí Estaría el botón de super secret XP o XP Como le dicen Así que ya estamos en más de ciento treinta y dos mil de experiencia Pero eso no es todo Si esperaron El tiempo requerido Van a andar cada cien de gol Que lo van a poder aquí Pues obviamente intercambiar Y una vez que lo intercambian Ya tenemos más de ciento cincuenta y seis mil de experiencia Solamente con todos estos botones Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este bugazo No se olviden de darle, suscribirse Y también compartir Para mucho más Nos vemos Chao, chao, chao